Moses Amnaghi, el conductor del programa, ¿por qué es eso que emite Sat7Kids? Una televisión infantil católica en árabe con sede en Chipre. Realizó una entrevista a una pequeña llamada Miriam. Se trata de una niña cristiana, iraquí, que tuvo que huir de su casa junto a su familia y otras muchas a Ancagua, una ciudad que está en Erbil, a 60 kilómetros de su localidad de origen. Esa entrevista dio la vuelta al mundo y ahora ese presentador va más allá y nos propone una manera muy bonita de ayudar a todos esos niños. Desde su programa ha pedido a niños de todo el mundo que escriban cartas o dibujen tarjetas para los niños de Irak y así de esa manera hacérselas llegar como signo de amor y agradecimiento por todo lo que nos enseñan a través de sus testimonios. Esam recuerda que para ellos es muy importante saber que alguien les escucha. La sección Pequealfa del Semanario Alfa y Omega, en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada, se ha puesto manos a la obra y van a ser los encargados de hacerles llegar todas las cartas y dibujos de Navidad de sus amigos de España. Para ello ponen a disposición de todos un correo electrónico pk-alfa-alfa-omega.es y una dirección postal, calle La Pasa, número 3, 28005 de Madrid. No, no, pero yo no. Todos los niños se amen a Dios. ¿Y si ve que Dios también le ame a las personas, puede ser un hombre que puede ser un hombre? cosas.